Buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con sucesiones de funciones y en este vídeo número 10 vamos a solucionar este ejemplo que aparece en pantalla f sub n de x igual al seno de nx partido raíz de n. Vamos a estudiar esta sucesión de funciones a ver cómo es su convergencia, si es una convergencia uniforme o una convergencia puntual. Si te interesa este vídeo quédate y continuamos rápidamente. Bien, en el ejemplo nos dicen estudiar la convergencia puntual y uniforme de f sub n de x igual al seno de nx partido raíz de n en el intervalo menos infinito infinito, es decir, en toda la recta real. Pues bien, vamos a ello. Estudiamos primero la convergencia puntual. Para ello lo tenemos bastante fácil, porque esto se hace de la siguiente manera. Si nosotros consideramos la función en valor absoluto, esto es igual al valor absoluto de seno de nx partido raíz de n y esto lo podemos poner como el valor absoluto del seno de nx partido raíz de n. Esto nosotros sabemos que la función seno de x es una función que está acotada entre menos uno y uno. Por lo tanto, en cualquier caso, el valor mayor que va a tomar, el valor absoluto va a ser uno. Y nosotros podemos escribir entonces que esta expresión de aquí es menor o igual en todo caso que uno partido raíz de n. Perfecto. Entonces, como nosotros sabemos que uno partido raíz de n tiende a cero cuando n tiende a infinito, simplemente hay que sacarle el límite a esta expresión, y uno partido por infinito es cero, sabemos que esto se va a cumplir para toda la recta real. Además, la función seno de x es una función continua. Por lo tanto, esto nos dice que la sucesión f de n converge uniformemente en toda la recta real. Un ejercicio muy simple. Que una sucesión de funciones converja uniformemente, significa que converge puntualmente. La convergencia puntual no implica convergencia uniforme, pero la convergencia uniforme, si ya no sale desde el principio, sí que implica convergencia puntual. Es decir, que cada punto converge a cero en este caso. Bien, vamos a ver esto en GeoGebra como lo vemos. Muy bien, pues ya aquí en GeoGebra podemos ver la función cuando n es igual a 1. Ahora, si nosotros vamos aumentando el valor de n, pues vamos viendo cómo la función va tendiendo a la función cero. Esto sería n igual a 2, 3, 4, 5, 6. Vamos viendo que cada vez la función está más cerca del cero. Si aumentamos rápidamente, fijaros que cuando lleguemos a 1000, ya se confunde prácticamente con el eje x. Salvo que nosotros aumentemos el zoom, que seguiremos viendo lógicamente la función seno. Pero cuando lleguemos a infinito, se confundirá lógicamente con el eje x. Si volvemos otra vez a n igual a 1, se va recuperando. Esto sería n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5. Vemos que aumenta la cantidad de ondas, pero cada vez están más cerca de 0. Al principio lo hacen bastante rápido, pero después va tardando más en acercarse a 0. Pero vemos que en todo momento podemos crearnos una franja más menos épsilon que nos cubra a partir de un determinado n toda la sucesión de funciones o toda la función. Muy bien, pues muy bien. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!